Al caer el sol al atardecer El cansancio y la sed llenan mi ser El camino largo es y a veces no veo bien Una voz me llama con poder Peregrino, ven a las aguas Que te entregan vida eterna y sanidad Peregrino, nunca olvides jamás El que comenzó la obra la terminará Y tu hogar eterno al fin encontrarás Las tinieblas me quieren detener Y las voces quieren mi camino torcer Pero una dulce voz Que me alienta en mi ser Otra vez me llama con poder Peregrino, ven a las aguas Que te entregan vida eterna y sanidad Peregrino, nunca olvides jamás El que comenzó la obra la terminará Y tu hogar eterno al fin encontrarás Peregrino, ven a las aguas Que te entregan vida eterna y sanidad Peregrino, tu hogar eterno al fin encontrarás Peregrino, nunca olvides jamás Peregrino, nunca olvides jamás El que comenzó la obra la terminará Y tu hogar eterno al fin encontrarás Amén.